Hola, soy Alimek. En este video les mostraré distintas formas de cambiar el aceite del motor de su coche. ¿Cuál es la mejor? Lo descubriremos hoy. Así que ambos tienen pros y contras. El extractor de aceite que uso es una bomba de aceite de 12 voltios. Esta pajita es la succión y esta es la descarga. Pondré la descarga en un recipiente y mediré la cantidad de aceite que sale. Luego abriré el perno de drenaje para ver si queda aceite en el cárter o si se ha extraído por completo con la bomba de aceite. Para ello, hice un embudo casero. El aceite drenado será empujado al recipiente después de marcarlo, para tener una medida precisa. La bomba extractora de aceite que uso es una bomba de aceite de 12 voltios. Viene con mangueras y terminales, funciona con la batería de 12 voltios del coche y tiene una buena succión. Pero en las tiendas, usan máquinas extractoras de aceite que requieren conectar aire comprimido para crear esa succión de vacío. Muy bien, vamos a sacar la varilla y abrir el tapón del aceite para que entre el aire mientras extraemos el aceite. A continuación, voy a colocar la bomba de aceite aquí e insertar la pajita de succión en el agujero de la varilla hasta que pueda sentir que toca el cárter de aceite. El aceite residual lo descargaré en este recipiente y marcaré cuánto saldrá con el extractor de aceite. Sabemos que la capacidad de aceite del motor del Toyota Camry 2017 es de 4,6 cuartos con el filtro, es decir 4,35 litros. Veamos cuánto saldrá con el extractor de aceite. Tuve que girar la pajita para sacar la mayor cantidad posible y luego apagarla. Marquemos cuánto salió, son unos 3,75 litros. A continuación, voy a tirar de la pajita e insertarla en mi embudo DIY. Vamos a ver si queda algo de aceite cuando quitemos el tornillo de vaciado. Y ten en cuenta que la bomba de aceite vuelve a funcionar para succionar cualquier resto de aceite del embudo. Parece que todavía queda algo de aceite en el cárter, aunque torcí la pajita para llegar a las otras esquinas del cárter, pero no funcionó tan bien. Viene el perno de drenaje de nuevo después de que el aceite se detiene, apriete el perno de nuevo y luego limpiar la zona como siempre lo hago. Aquí está el costo del extractor de la bomba de aceite y del tornillo de vaciado. Totalizan 200 mL. La capacidad de aceite del motor del Toyota Camry es de 4,6 Hz, es decir, 4,35 litros. Sin embargo, solo salieron 4 litros porque el resto está en el filtro de aceite. Para un cambio rápido y limpio, es recomendable usar el extractor de la bomba de aceite. Sin embargo, ten en cuenta que no se drena completamente el aceite del cárter. Si el cambio de aceite se realiza en un concesionario, se utilizará menos aceite nuevo debido al residuo del aceite viejo en el motor. También es importante limpiar regularmente el recipiente de recogida de aceite para evitar problemas en el pistón y las válvulas de admisión. Puedes encontrar un video detallado sobre cómo instalar el recipiente en mi coche en el enlace de video adjunto. ¿Prefieres la extracción de aceite o drenar directamente de la bandeja de drenaje? Háganos saber en una sección de comentarios a continuación cuál prefiere. Así que eso es para este video. Espero que el video fue útil y aprendido algo nuevo. Si era como. Y suscribirse si no lo ha hecho ya. Y nos vemos en la próxima. Adiós por ahora.